Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Tu figura me hipnotiza, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca ligo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un loco abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un loco abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que en la calle te siguió Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón